Baila, baila conmigo, baila, baila mi amor Están llevando más de una gordita, estoy cagando de frío En Gocha siempre hace calor Pero vos sos de pescar algo ¿Sos de pescar algo o no? Yo pesco, yo Con el Oreja que anda por ahí Venimos los dos en el auto Él enganchó con Zabalito ¿Y vos con mi calabo? No, con Morena Con Morena, está bien, mire, mire Bueno, contame, conducción de la fiesta de Surubín El peluquero de él ya lo pusieron de gerente de una empresa de venta de shampoo, una cosa de loca Espectacular, ¿cómo andás? Bien, querido ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás tú? Contratan a un número uno Es cierto, qué facha ¿Por qué todo de negro? Todo de negro porque Porque es el único traje que tiene No, aparte disimulo la zapada A ver, contame, vuelve mi Dachi El frío que hace Sí, vos sabías que no se podés creer Yo estoy con saquitos de verano el pelotudo Y el señor se trajo la campera que usaba Pinochet Bueno, a ver, contame de mi Dachi Contame de mi Dachi Mi Dachi el 4 de julio debutaba en el Opera Ajá ¿Hay algo nuevo? Todo, un show nuevo ¿Todo nuevo? Un show nuevo, se llama Mi Dachi de película Vamos a matar Bueno, a ver, contame algo El show lo armó el daddy, el chino, yo no me hago responsable Yo llegué el otro día a la reunión Ya está todo armado Pero la última vez que el chino armó algo, le salió bien Esta va a estar mejor ¿Sí? No, impresionante ¿Va a haber rieles, algo de eso o no? Y si, boludo, nos ponen todo el cumbiambaje Esperá, esperá, esperá Esperá, esperá, esperá Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Adelantame algo de mi Dachi, la verdad Bueno, mi Dachi de película No te puedo adelantar nada Porque es un show donde Va a ser totalmente distinto Estamos solos los tres Pero interactuamos con una película No va a haber bandas como otros No, no va a haber bandas ¿No? No dan los números Dijo Darío ¿Sí? Darío dijo ¿Dijo el discorista o algo de eso? No, 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 no dan los costos Otra vez a la buralla Empecé el gimnasio El chino El chino pagó como 5 kilos El daddy pagó como lo agarramos Gordo como un chancho ¿Ya te pedí? 680 610 610 Bueno, le agarraste por poquito No, pero es una cosa Impresionante Recién vi el video ¿Tuviste alguna vez acá? No Vine con mi Dachi una vez hace como 20 años No conocía nadie Y no nos vio nadie Vamos de nuevo al tema de mi Dachi Y a Buenos Aires ¿Cuántas funciones? ¿Cuántos meses van a estar? Vamos a estar tres meses en el Ópera En agosto Que hay dos fines de semana Que ya están pedidos por otra No sé qué compañía Nos vamos a Rosario Y volvemos otra vez a la Ópera Vamos a hacer gira por Uruguay Rosario Córdoba Santa Fe Creo que Paraguay Creo que por ahí hacemos un toque en Miami Que ya fuimos a Miami una vez Tucumán Salta Mendoza El Sur Y Mar del Plata Un mes ¿Puede ser que estemos con el programa Haciendo un tipo back? La noche del estreno ¿Se podrá? Van a estar ahí Vamos a estar seguros Está ahí La única nota Vamos a nosotros Estreno Nos vemos entonces del estreno Nos vemos De acá De la fiesta del Sur Pasamos a Por eso Por eso Me digo Y me grita Goza Y me arrapa Por su boya Ay, como mamuguesa Me grita Soledad Por su boya 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 Gracias.